flip insiste petro estigmatiza y crea un ambiente hostil para la prensa por la silla vacía la fundación para la libertad de prensa flip volvió a alertar sobre el tono de las afirmaciones del presidente gustavo petro y altos funcionarios del gobierno sobre periodistas y medios de comunicación que cubren al gobierno la organización dice que es preocupante que el presidente funcionarios y congresistas aliados señalen a la prensa de hacer parte de un golpe blando para desestabilizar el estado de derecho de desinformar o estar siempre parcializada con estas afirmaciones que generalizan la labor de los y las periodistas en colombia se agudiza el clima de hostilidad hacia la prensa con lo cual se desconoce la obligación que tiene el estado y particularmente el presidente de garantizar condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de prensa dice la flip la flip viene documentando estos hechos desde las últimas semanas en las últimas 24 horas petro ha criticado a vicky avila directora de revista semana por sus editoriales en vídeo y a rcn radio por un trino donde calificar como una jugada la carta que su abogado envió al tribunal para anular la investigación que el consejo nacional electoral cn está haciendo por sobrepasar los topes de campaña la cidh también manifestó su preocupación la flip señala que en su última visita en loco la comisión interamericana de derechos humanos de idh evidenció un clima hostil para la prensa en colombia y en el último informe anual de la relatoría especial para la libertad expresión relé alertó sobre discursos estigmatizantes del presidente y funcionarios del gobierno contra medios de comunicación y periodistas contexto el comunicador principal del gobierno es petro en los últimos siete días ha trinado 378 veces entre tweets respuestas citas y retweets un promedio de 54 trinos diarios